Estos que están aquí son los edecanes que se dedican a meter a la gente. Acaban de meter a estas chavas y así hasta coqueteándoles y abrazándolas y toda la cosa. Y estamos a punto de comernos un kebab aquí con nuestro amigo. Vamos a ver qué tal. Estamos en Omeya Yokocho. Fanta, ah, aquí está. Melón Zora. Y valen 500 millones. Kebab. Amori, amoridozo. Amori, amoridozo. Amori, amoridozo. Spicy? Ah, just, yes, a little. Amori, amorido, amoridozo. Amori, amorido. Amori, amorido. Y esta es una opción económica para comer Que la verdad es que resuelve bien 500 yenes, un taquito 600 con la bebida, una melonsora Y está bien, es de carne o de pollo Te van a escoger de pollo puerco Digo pollo calme Es como el taco pastor para nosotros, más o menos Y esto es aquí en Ameyayo, Cocho Pero los hemos visto en varios mercados El kebab, hoy se nos antojó cambiarlo un poquito de lo japonés Y para acordarnos un poquito de nuestros taquitos al pastor Ahí está bien, está bien 600 yenes y resuelves la comida Estos que están aquí son los edecanes Que se dedican a meter a la gente Acaban de meter a estas chavas Y así está coqueteándoles y abrazándolas y toda la cosa Son como los gigolos del taco Y así está, y a la gente está en el canal Sin la gente está en el canal Yeah, si lo hicimos en el canal No, 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 no. Gracias.